Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección, más todavía las naranjas del taller de corte y corrección. Ustedes me han dicho que estaban extrañando las naranjas, así que volvemos con ellas para ilustrar algunas zonas de nuestros textos. Fíjense qué interesante esto que tenemos acá, un comienzo que estuvimos trabajando con Juan Pablo Rufat, chancleteando despacio por los corredores y acompañando el paso con el bastón, el viejo puteaba para sus adentros esas pantuflas berretas que le habían dado en el asilo. ¿Por qué no habría llegado a viejo bien forrado en guita para así tener un retiro más digno de él? Señalaba, ya estábamos por pasar a otro autor, cuando señalaba Rodolfo algo muy pero muy interesante, que dice acá, tenés acá pantuflas berretas y pantuflas de mierda. Dice, ¿qué tal, Marcelo, si el problema de las pantuflas es que se descocen? ¿Por qué no ponemos algo así? Me decía Rodolfo García Quiroga, con mucho criterio, porque de esa manera es más cósico, ¿no? O sea, este adjetivo que está acá, no es que nosotros le tengamos bronca al adjetivo, estaba muy bien. Si uno lo repasa, ¿qué problema hay en este primer párrafo? Sin embargo, tenemos la oportunidad de darle al lector pie para que él complete lo que falta. Recuerden aquello que decía justamente Borges citando a la Novalis en uno de los reportajes que le hizo Fernando Sorrentino, que hay palabras que les corresponden más al lector que al autor. Acá en el caso, el autor Juan P está muy bien, dice pantuflas berretas, les aclaro a los amigos del exterior, lo berreta en Argentina es, digamos, lo de mala calidad, para decirlo así, de regular calidad, de regular para mala. Bueno, entonces está muy bien lo que hizo, pero ¿qué pasa si el adjetivo berreta lo pone solito el lector a partir de lo que vos le escribís cosícticamente, concretamente? Fíjense, el adjetivo es aquello que podría no estar, lo adjetivo, ¿no? Es aquello que podría no estar. Lo que no puede faltar son las pantuflas. Y si el autor quiere caracterizarlas como berretas, bueno, ahí tenemos el adjetivo. Pero vamos a poner el caso de que nosotros, sin tenerle ninguna bronca al adjetivo, sabemos que trabajando cósicamente el lector se mete más en nuestros textos. Vamos a probarlo. Chancleteando despacio por los cordeles, acompañando el paso con el bastón, el viejo puteaba para sus adentros, esas pantuflas descocidas. Descocidas. Y con la suela floja. Ahí está. Entonces, cuando uno dice pantuflas descocidas y con la suela roja, es, Marce, pero acá tenés un adjetivo. Sí, claro, descocidas es un adjetivo, pero es mucho más cósico como adjetivo que la información de que es berreta. Porque lo berreta, lo de mala calidad, puede tener varias caras. En este caso estamos hablando del descocimiento de las pantuflas. Es, en eso consisten. Y además, porque tiene la suela floja. Entonces, con esta corrección, nosotros vamos a entender aquello de que no estamos haciéndole guerra al adjetivo. Le estamos haciendo guerra al adjetivo que dice poco, que no agrega demasiado, que hace que el lector no trabaje tanto. Este adjetivo descocidas, ya uno cuando, como lector, está viendo las costuras sueltas. ¿Ves? Y también podemos hacer ello, ya que estamos, trabajamos con ese adjetivo. Pantuflas de costuras. Eh, Marce, pero sueltas también es un adjetivo. ¿En qué quedamos? Y bueno, nosotros no le tenemos bronca al adjetivo, muchachos. Esa es la realidad. En una charla me dijeron, usted dice que no hay que usar adjetivos. No, lo que digo es que no hay que usar adjetivos al pedo. Me explico, esa es la cuestión. En vano. Como quieran llamarlo. Pero en este caso es mucho mejor esas pantuflas de costuras sueltas y con la suela floja que esas pantuflas berretas. Eh, Marce, pero vos dijiste que cuanto menos palabras se usen, mejor. Sí, pero no siempre. Acá hay una palabra clave, que es la palabra depende. Vamos a ponerla así bien grande, para que se entienda bien. Depende, depende. Depende, en este caso, del contexto. Por ejemplo, depende de lo que el autor quiera comunicar. Depende de su sentido, de la vocación. Y ahora dependemos de Juan Pizzi. Si él me dice que está todo bien, pasa otro autor. Chancleteando despacio por los corredores y acompañando el paso con el bastón, el viejo puteaba para sus adentros esas pantuflas de costuras sueltas y con la suela floja que le habían dado en el asilo. ¿Por qué no habría llegado a viejo bien forro de enguita para así tener un retiro más digno de él? ¿Qué te parece, Juan Pizzi? Me encanta, Marce. Quedó perfecto. Un lindo laburito que provino de la observación que hizo Rodolfo. Magnífico. Espectacular. Acá es mucho más cósico y el lector las ve. Es como si el lector las tuviera puestas. Hay incluso sensaciones táctiles acá. De estar caminando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos las pantuflas así? Bueno, ahí entonces tenemos una buena naranja para que ustedes, muchachos, disfruten. Espero que la hayan aprovechado. Busquen en sus textos palabras que bien podría decir el lector. Después de leer esas pantuflas de costuras sueltas, ¿qué dice el lector? ¿Qué pantufla berreta? ¿Me explico? Bueno, busquen en sus propios textos esa zona de sustantivos abstractos, esa zona de adjetivos que dicen poco. Entonces ahí busquen la manera de decirlo más cósicamente. Y si en el intento aparece el adjetivo, ¿qué importa? Si ya es bien, pero bien cósico esa manera de adjetivar. Insisto, nadie dijo guerra al adjetivo, que es muy distinto que eso a guerra al adjetivo que no dice nada. Bueno, espero que les haya gustado. Como les decía, póngan like, compartan, comenten, y sigan esperando nuevas naranjas del canal Taller de Corte y Corrección. Y si quieren venir a trabajar con nosotros, vengan, escríbanme a este WhatsApp que les estoy dejando en este momento en pantalla. Un gran abrazo para todos. ¡Gracias!